Recuerdo aquellos días como si fueran hoy Noches de invierno sentado frente al fogón La figura de mi abuelo junto a mí ¿Cómo olvidar hermosos momentos que yo viví, que yo viví? Las tardes de verano me ibas a buscar A la escuelita del Gavilar Los años han pasado, quisiera tenerte para siempre disfrutar Si un día tú te marchas para el cielo, una estrella buscaré Y con esta melodía muy cerca te sentiré Abuelo, querido abuelo, te amo y te quiero Tú eres mi gran tesoro, te amo y te adoro Abuelo, querido abuelo, te amo y te quiero Esta humilde melodía es maravilla Para mi fortuna tengo dos abuelos, Genaro y Selvira Siempre los recuerdo con mucha ternura y admiración Son palabras de ejemplo de amor Y de dulzura Son los ojos del mundo de experiencia y vocación Los tengo presente cada día como estrella Esas que te iluminan y te brindan lo mejor Son la frase perfecta en los poemas Y mi mejor escuela para ustedes Mi fiel admiración Abuelo, querido abuelo, te amo y te quiero Tú eres mi gran tesoro Tú eres mi gran tesoro, te amo y te adoro Abuelo, querido abuelo, te amo y te quiero Abuelo, querido abuelo, te amo y te quiero Esta humilde melodía es para ti Jorge Artola Charanga ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!